Entre las efemérides importantes hay una, pues, que también lo es, resulta. Hace 68 años, un 3 de julio de 1946, 1946, un estilista francés lanza el bikini. Un baño de dos piezas, que también, por cierto, ya se utilizaba en Mujeres de la Antigüedad, una villa siciliana. El bikini, desde su invención, no fue del todo aceptado. La actriz norteamericana Esther Williams dijo que no. A pesar de ser tan famosa por su participación en Escuela de Sirenas y otras películas, donde salía en traje de baño, censuró la supuesta inmoralidad del nuevo modelo. Se dice que una bailarina del Casino de París fue la primera en posar con bikini. El inventor tuvo que recurrir a ella porque ninguna otra se atrevía a lucir esa prenda tan destapada. Fue ella la que sugirió al creador el nombre, diciendo que iba a ser más explosivo que la bomba de bikini, un atolón donde se realizó una prueba atómica en aquellos años. Con Brigitte Bardot y sus descansos en Saint-Tropez y Cannes, luciendo un bikini, se desencadenó la promoción de la prenda. Su papel en Y Dios creó a la mujer en 57, animó a otras a lucirlo. Seis años después, Úrsula Andrés luce su famoso bikini con cinturón mientras interpretaba a la chica Bond en 007 contra el Dr. No. Raquel Welch, por su parte, aparecía con un sugestivo traje en hace un millón de años, cuando se referían a el cavernícola. Por eso ya casi 15 años o 20 años después de la invención del bikini. Hay fotos de balnearios de 47, 48 y ya hay trajes de dos piezas, que no precisamente el bikini, sino una parte inferior muy ancha y apenas se ve la parte superior de las costillas, ¿no? Aquí en esta parte es lo único que se alcanza a ver. ¿Familiares tuyos? Hay familiares míos, hay familiares, pero se ve que era muy común ya como en los 48, 49. Sí, porque fue creado en el 46. Pero sí, efectivamente, es la prenda que a pesar de los años no ha crecido, al contrario, se ha hecho más pequeño cada vez. De aquella prenda que ocupaba toda la cadera, que cubría toda la cadera y que nada más dejaba ver la parte entre el busto y la cintura, ahora lo único que no se ve es la cintura, se deja ver todo lo demás. Sí, y precisamente en 56 llega al número uno, el bikini amarillo, que tenía pena de salir a la playa porque era un bikini muy pequeño. En Inglaterra, un mago dejó a todos ese sí, hizo un truco que nadie va a repetir nunca y que sorprendió por la forma de ejecución pasmosa. Se murió en el acto. ¡Ah, claro! Un truco de magia en un programa Nuevos Talentos de la Televisión. El joven de 24 años se atravesó el tórax con una espada en plena actuación. La escena es tumbado, pero sostenido solo por una espada puesta en vertical, él tendido, como acostado boca arriba. Y supuestamente los destendría una espada puesta en su espalda. logró mantenerse sobre la punta unos segundos, pero de repente algo salió mal y se ensartó. Todos creyeron que había un truco, pero no. El accidente fue parte del espectáculo y estaba sano y salvo. ¿Se estaba fríamente calculado? Sí. Sí, esto es como aquel... ¿Cómo se llamó el truco que hacía el mago más famoso que ha tenido la humanidad? Definitivamente. De una caja con agua y cristales. Capista, ¿no? Encadenado. No, no, pero esa de la jaula de cristal con agua. Que la tienen que romper el cristal y es ya demasiado tarde. Lo que pasa es que le había dado un ataque de apendicitis y peritonitis. Pues no deja de sorprender y está convirtiéndose en uno de los atractivos más importantes, aunque... De unos instantes, ¿no? La fama que tienen ahora los videos, que acaparan la atención en las redes, se evaporan, se pierden, se olvidan y pasan a la historia. Es una popularidad de unos, ¿cuántos? Efímera. Tiempos muy breves. Exacto. No, hombre, esto está terrible. Mira, en Estados Unidos, una madre apenada por el suicidio de su hijo, en Estados Unidos, repito, mató a las dos hijas de ella y también se quitó la vida. Nada más que esta mujer había salido de una institución psiquiátrica. Recibieron una llamada, los policías se dirigieron a su casa y encontraron a la madre y a las niñas de seis y nueve años inconscientes por el gas. En una habitación de primer nivel, tuvieron que romper la puerta sellada de la habitación, les practicaron reanimación cardiopulmonar antes de llevar a las tres víctimas a un centro médico, donde ya no se pudo hacer nada. La madre de 47 años había salido recientemente de un manicomio en Pensilvania y al sentirse abrumada por la muerte de su hijo de 23, se asfixió en la misma casa. Simplemente no lo soportó, dijo un familiar de la mujer.